La agenda de este martes de la nueva defensora de los habitantes estuvo cargada de reuniones con equipo de trabajo. Montserrat Solano, quien asumió oficialmente sus funciones como jerarca, recibe la institución con 730 trámites que están pendientes de resolver. Bueno, primero muy entusiasmada de unirme a un equipo que ha sido reconocido en América Latina como uno de los mejores equipos en las defensorías de las Américas. Eso para mí es verdaderamente un honor y un privilegio poder unirme a este equipo. Desde hoy estamos reuniéndonos con todas las direcciones y ver cómo vamos a establecer un plan de emergencia para salir de todo este trabajo. La prioridad para la nueva defensora es ocuparse de evaluar las tarifas de los servicios públicos que tanto han afectado el bolsillo de los costarricenses. Que las tarifas que se cobran sean tarifas justas y por un servicio de calidad. Prioridades, bueno, las prioridades nos las va a venir dictando las solicitudes de aumento de las empresas. La abogada y también periodista aún no tiene definida la terna para defensor adjunto que presentará a la Asamblea Legislativa. Pero, ¿cuál es el perfil que busca? Me interesaría una persona que comparta el mismo compromiso, si se quiere, con temas de derechos humanos. Una persona que pensemos de la misma manera para poder llevar el barco juntos hacia una misma dirección. Una persona con la que pueda trabajar en equipo. Solano llega dos meses después de su antecesora, Ofelia Taitelban, quien renunció a su cargo por cuestionamientos.